Evangelio en Familia No basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera semana de Adviento Lectura del Libro de Isaías, capítulo 26, del 1 al 6 En ese día cantarán de esta manera en el país de Judá. Tenemos ahora una ciudad amurallada. Él ha construido para defendernos no una, sino dos murallas. Abrán las puertas para que entre la gente buena. Que cumple fielmente y se queda firme. Tú la guardas en paz porque confía en ti. No duden nunca de Yahvé, pues Yahvé es la roca para siempre. Él doblegó a los que vivían en las alturas, en la ciudadela de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Ahora es pisoteada, pasan sobre ella los pies de los humildes y de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 118 Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Más vale refugiarse en el Señor, que confiar en los poderosos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. Te doy gracias porque me has escuchado. Tú has sido para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21, 24 y 27. Dice así la palabra del Señor. Señor, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó una casa. Sobre la roca cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán los que oyen estas palabras mías y no las ponen en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.